Son prácticamente nulas las aprobaciones hacia las relaciones actuales del gobierno salvadoreño con Estados Unidos. La mañana de este domingo 11 de noviembre, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, se refirió al tema considerándolo como una crisis. Es muy triste, es preocupante y ojalá se resuelva positivamente. Dicen que las crisis sirven para mejorar la situación, de modo tal que quede en mejor condición que antes de la crisis. Ojalá. Además, comentó sobre el impuesto que pretende establecer la Ley de Agentes Extranjeros a organizaciones sociales que reciben apoyo financiero desde instituciones en el exterior. Yo no estaría de acuerdo que haya un impuesto tan elevado, un 40%, eso no lo veo, no lo veo justo, sinceramente. Que haya la Ley de Información, yo creo que sí, creo que en otros países como Estados Unidos existe eso, que se tiene informe de todos los fondos que entren. Estas declaraciones las hizo en una conferencia de prensa para hacer un llamado al respeto al agua, denunciando acciones que dañan el recurso hídrico. Se refirió a proyectos mineros que amenazan el vital líquido. Se estima que existen 42 proyectos mineros que amenazan directamente nuestras cuencas transfronterizas. El caso más grave es el proyecto minero del Cerro Blanco, que está ubicado en Guatemala, en un importante acuífero subterráneo entre Río Ostúa, de Guatemala, y el municipio de Metapán, de El Salvador. El río Ostúa contaminará el lago Ouija debido a las cantidades de arsénico natural que recibe provenientes de la actividad en la mina Cerro Blanco. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.